es hora de abrir nuestra mente al futuro la cuarta revolución industrial está aquí la transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas somos msc marketing estrategia consultores sas una entidad adscrita al ministerio de tecnologías de información y comunicaciones de colombia minti nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación ofreciendo servicios en consultoría en marketing digital estratégico y formación tic para potencializar los negocios del futuro en msc tenemos las respuestas